Música Bueno, Alejandro, siempre está buena esta posibilidad de estos encuentros, ¿no? Sí, la verdad que sí, una iniciativa junto con Caro Navarro, que es la profe de la escuelita del 24. Y bueno, los dos tenemos menos un pensamiento parecido en lo que es que los chicos jueguen y se diviertan, más que todo en esta edad formativa, que son de los 6, 7 años. Y bueno, chau. Y entonces, bueno, surgió esta iniciativa que hace rato ya lo venimos haciendo. Entonces, sí, siempre está bueno que los chicos se diviertan. Digo, por ahí, esto es algo que lo vemos hoy, pero que ustedes ya lo vienen haciendo, ¿no? Sí, ya hicimos dos encuentros, va. Llamamos a encuentros nosotros, en realidad un partido con un tercer tiempo, donde los chicos comparten un tiempo extra. Hay que decir que es un momento donde se puede charlar, donde se puede tomar algo tranquilo y disfrutar, ¿no es cierto? Que indudablemente también sirve para ir educando de que, más allá de dos clubes de la misma ciudad, rivalidad que pueda haber por los colores, se trata de que es fútbol, ¿no? Sí, esa es la idea de nosotros, de inculcar en los chicos que, más allá de que todos quieren ganar cuando se juega el partido, digamos, pero que ellos de chico vayan sabiendo que es una rivalidad sana, ¿no es cierto? Que no haya agresión y esas cosas que después de grandes se ven mucho en los campos de juego. Leandro, ¿cómo sigue esto? No, la idea ahora es hacerlo, siempre y cuando el tiempo acompañe, hacerlo seguido y ver e invitar a otras instituciones, ya sea acá a Rodolito, localidades cercanas como Tránsito, El Tío, Temple, que se acerquen también y puedan participar de estos encuentros. ¿Cuál es lo más inminente que viene, digamos, en materia de la agenda de este tipo de encuentros? Bueno, ahora invitamos a los chicos de tránsito, a la escuelita de tránsito de Once Tigres, que vengan el miércoles también a compartir un momento así, ya que están de vacaciones y se hace más fácil por el tema de los horarios, para hacerlo más temprano y que no haya tanto frío. En cuanto ya a lo que tiene que ver con el Club Deportivo y Cultural, ¿cómo se está trabajando con los chiquitos? Digamos, en cantidad, ¿ha crecido mucho año a año, te lo lembro? Sí, va creciendo mucho. El tema que nos complica un poco este año es el frío. Lamentablemente hay papas que, bueno, no es lamentable, sino que está bueno que los papas cuiden a sus hijos y, bueno, como estamos al aire libre, por ahí, en esta época no los mandan tanto a práctica, pero ya en agosto, los mismos padres nos dijeron que en agosto retoman las prácticas los que son más pequeños. Siempre abierta la posibilidad para el que se quiera sumar, ¿no? Sí, nosotros siempre, siempre estamos recibiendo chicos nuevos que se suman, ya sea de 4, 5, 6, hasta 7 años. Así que, bienvenido sea el que se quiera sumar. Bueno, Leandro, como siempre agradecemos la invitación y la verdad que pasar un momento viendo a los más chiquitos siempre es agradable. Y, bueno, gracias siempre a vos por tenernos en cuenta. No, gracias a vos, Fer, por haber aceptado la invitación y venir a mostrar algo que se está haciendo. que está bueno, por ahí la gente no conoce o no sabe de estos encuentros. Y, bueno, está bueno que mediante tus medios que están difundidos se pueda ver, digamos, lo que hacemos. No, gracias a vos. No, gracias a vos, Fer, por haber aceptado la invitación de los medios que están difundidos.